¿Cómo le parece Julito? ¿Va usted o yo? Vaya usted mejor Tenga esto ustedes, tengo esto Quiero estar seguro de lo que voy a ir a tocar Ven, ven, ven ¿Quieres probarlo de nuevo? Yo también quiero probarlo No sé si seré yo, pero... Pero usted ya me entiende o... Vamos a probar la sopa Se han hecho algunos cangrejos y ahora va a falta Echa, echa, echa Echa, echa Yo probarlo Está bueno Oye, oye La mexicana dice que mal, la más chambrosa La mexicana ni lo ha probado yo ayer ¿Eh? ¿En serio? No, ahorita todos vamos chambroso mexicana Yo no sé la verdad No, pero aquí hay un tema que discutió ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre nena! ¡Corre! ¡Anda! La va a tocar usted Yo no sé si se va a animar Nadie fue por ahí ¿Nadie fue? ¡De mi madre! ¡Eso! ¡No, corre ya! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Es obvio hija! ¡Campe! 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 ¡Mire el huevón ya nadie quiere venir ahí! y armando a la una armando a la 2 y armando las 3 te llego la de campana y que vengan huevones quien probó ese bistec de la de la jenny eso no es bistec hija ese es nomás agua con consomé prácticamente la atascada de consomé para darle sabor pero eso no tiene nada de sabor a bistec hija el bistec queda pero con un juguito el bistec queda con un juguito pero con aceitito también así rico con la cita y eso me parece que está mucho eso men horrible el bistec de la jenny está horrible mire otra cosa otra cosa la cebolla está bien feo sabor me como dulce no sé que tiene pero feo feo me es que cuando cuando yo cuando mire mire un bistec rico es con un aceitito con un aceitito rojo que agarre no sé si le echan al chote o que le echan pero un aceitito hasta rojito que se le echa en el arrocito blanco y mire y sabe que otra cosa no le echado pimienta con comino no no le echado es que ya estaba bueno cuando estaba sufriendo estaba resequito así como que iba a quedarle bien espesito pero vino y le echó agua que lo dio agua pero no dejó que se cociera el agua prácticamente y mire verdad sirena que llevas y lleva pimienta con comino y lleva que la cosita que ya la cosita una cosita aquí así que parece arrocito como se llama eso no una que presa en arrocito hija con sólo comino es que la machacan así no la pimienta la roja la redondita el comino el comino el comino el comino con arrocito el comino hija pero es que eso es el bistec el bistec encebollado ese es el sabor el comino tiene que sentirse bien fuerte de comino la garra me acuerdo que vendía en una bolsita y la machaca con una piedra y después le echan ya el polvito y es el que le da el toque desde por eso mismo pero tiene que llevar comino y eso no lleva nada no tiene sabor a nada de nada por agua porque el agua creo que va a quedar pues eso no le dije pues como que sabe sabe lo que me duele lo que me duele de verdad el sacrificio de la gallina así como la imaginamos con una sopa riquísima pero lo que está cocinando está tan crudo y eso no sirve camarada esos son whisky le frito y yo diciendo que le iba a ganar el primer lugar vaya bien creída así pero lo que quiero decir yo mira no hay otra que agarra bien rápido paja a la cela porque cuando usted le diga no me que es rico de verdad no es que no es paja si está rico no es que si está rico mire 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 no es por nada pero esta sopa estaba bien rica camarada puede ser sí sí puede ser hecho un picante y esto definitivamente hija vamos a digamos pues con la tarea nuestra cabemos a la vez y mire la nueva vez y según él está haciendo bien mire y aunque hola que anda haciendo haciendo pico de gallo pues es una ensalada una ensalada de radish ¿de qué? radish ¿qué es eso? pregúntale a la bilingüe ah de rábano a la bilingüe no sabe como así bilingüe 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 ya entienden bilingüe bilingüe no rádico bilingüe bilingüe aquí la aquí la 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 dice esto nariz no no sé se dice no sé no esto sí no sé y esto cómo le dice ya le dije ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? no sé vaya si sabe inglés ya mireme ¿cómo es el Jorge en inglés? George 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 por favor si quieres que le enseñe le enseñe yo ¿cómo se dice? George George bueno mira a mí la lecta la lecta sí me ponle a mí George me dice pues sí entonces está haciendo una ensalada de radish radish ¿cómo se escribe? r a d i s h radish y eso se llama lettuce 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 la la romana ¿verdad? yo no sé yo en el mercado la compré dos dólares uno uno ah pero no la ah es que es para decorar para decorar es la colocha la chichilla el campo beso y ya está en la presentación ¿por qué no compremos de la para decorar aquí entonces no jajaja 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 en la presentación hay en la en México así le dicen a la lechuga a la normal vamos a preguntar a Google mire ¿cómo se dice rábano en inglés? rabbits van a rabbit como salir de rabano espanish for how to get out of radish radish ¿cómo salir de rábano? ¿cuál es esa expresión? ¿cómo se dice rábano? ¿cómo salir de rábano en flor? ¿cómo salir de rábano? flor ¿cómo se dice rábano en inglés? como se dice a rabano espanish no entiende esta vieja rábano rábano en inglés ahora sí así era radish ajá como es que es que el problema es que ella el lechuga que yo tengo es inglés entonces no me entendía español ¿cómo se dice radish en español? hola google ¿cómo se dice radish en español? en español es rábano ajá rábano rábano es que es americana es americana sí es el Alexa americana ¿google es americana? ¿es Alexa o Siri? no es Google ok Google así se dice ok Google y en Alexa ¿cómo dice? Alexa Alexa y en Siri oye Siri ajá y en Google ok Google y después pregunta ok Chepe Chepe no Google mejor que todo es mejor el de Siri ok incluso mi Alexa dice que es Google no a nadie le gana a usted sangre my God Bessie ah dijiste que el transporte te había caído ajá me está doliendo ya te dije que le damos necesito un reinicio de fábrica ay no te molesta una vez de morderla no creo no creo de morderla y comimos pero si fuera una berenjena papá hasta aquí la tira ya no no la voy a ocupar la voy a la berenjena una vez comí de eso el siguiente día al baño yo preocupado camarada mía al Doc jajaja le estoy desangrando de atrás le dice será que usted me dejó así Doc no yo le dije Doc será que sí le viene una regla le dije cuando uno se pone vitamina inyectada es más feo después de ah también sale ha baloneado baloneado hasta el olor se llega hola mi amor que rico esté en el volado que está haciendo es una ensalada inventada por mí no puede meter algo que no está inventado no una ensalada inventada por usted o sea a la vez inventando algo bueno si tiene razón esperamos que le quede divina pues o sea exquisita no no no